hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo trucos en tres minutos en donde vamos a poder configurar y solucionar algunos errores con la aplicación en este smartwatch hw22 pro así que vamos con el vídeo trucos en tres minutos bien este vídeo sirve para poder configurar en la aplicación rd fit a este smartwatch hw22 pro lo común es que la aplicación se descargue directamente de la tienda y para que vayan a la tienda únicamente buscan la aplicación rd fit pero esta aplicación que es directamente de la tienda tiene un problema que no nos muestra la opción que sirve para poder cambiar aquí la foto y poder instalar nuestra propia foto entonces vamos a tener que desinstalar esta aplicación por si acaso primero que tenemos que hacer es desagregación de equipos para eliminar el smartwatch de la aplicación y una vez que ya lo desagregamos lo desinstalamos ya está una vez que ya no tenemos la aplicación vamos a tener que buscarla mediante un archivo apk como van a ver ustedes yo he buscado de esta manera vamos atrás rd fit apk y voy a ingresar a esta página de apk pur para poder descargar la aplicación rd fit vean ustedes que la versión actual que está en esta página es la versión 1.9.5 y si es que yo voy aquí a la aplicación la que está en play store y voy a ir a la información de la aplicación veo que la aplicación tiene la versión 1.8.5 que no nos sirve porque no tiene la opción que nosotros necesitamos así que vamos a descargar este archivo apk aquí está descargar archivo apk cerramos la publicidad y listo aquí ya está descargando la aplicación y para ver acá las descargas voy a ir acá descargas aquí está y aquí tenemos la aplicación ya se está descargando listo ya se ha descargado voy a abrir la aplicación voy a tocar acá me dice deseas instalar la aplicación voy a tocar instalar esperamos unos cuantos segundos y listo ya se ha instalado voy a abrir la aplicación ahora vamos a darle los permisos necesarios acá me dice recordatorio acepto vamos a darle más permisos acepto 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 permitimos 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 ya está ahora nos dice que tenemos el permiso de ventanas flotantes confirmamos vamos a activar el permiso vamos a buscar rd fit aquí están tocamos activamos vamos a regresar atrás regresamos aquí vamos a darle permiso para las notificaciones rd fit tocamos permitimos aquí nos va a dar una breve una breve explicación de por qué tenemos que activarlo y qué es lo que podría suceder no hace falta únicamente esperamos que termine el tiempo marcamos aquí el check y aceptamos ya está la aplicación ya está correctamente instalada y como ven aquí ya está instalada ahora lo que tenemos que hacer es agregar el reloj a la aplicación para eso tenemos que ingresar aquí al reloj en la parte de arriba y tocamos este botón por defecto está así y tiene que estar de esta manera marcado en el caso de que les aparezca en gris únicamente tocamos y esperamos unos cuantos segundos para que se active la opción bluetooth aquí en el reloj ahora nuevamente vamos aquí al teléfono aquí vamos a escanear los dispositivos y por defecto en el caso de que no tengan ni un solo reloj adicional les va a aparecer aquí el nombre watch 6 un código pero vean que al final dice 4b para asegurarnos de que este es el smartwatch vamos a ingresar aquí a las configuraciones vamos a buscar aquí configuración aquí está opciones tocamos vamos hacia el final donde dice acerca de y voy a fijarme en la parte última donde dice aquí le address dice un código y al final dice 4b entonces tengo que fijarme de que 4b sea igual que el que me muestra aquí en el teléfono si es que es el mismo nos aseguramos de que es el mismo y tocamos nada más esperamos que conecte y listo ya el smartwatch se ha conectado para que nos pueda mostrar las notificaciones aquí en el reloj listo ya está ahora que ya tenemos vinculado el smartwatch a la aplicación de el teléfono también tenemos que vincularlo mediante bluetooth para eso tenemos que ir a nuestro teléfono vamos acá activamos las opciones de bluetooth y aquí buscamos nuevos dispositivos tenemos que tocar donde dice watch 6 el que tiene como unas teclas el que tiene con icono de bluetooth no sino el que tiene unas teclas aquí tocamos watch 6 esperamos unos segundos y una vez que nos aparezca esta ventana permitimos el acceso a los contactos marcamos y aquí tocamos el botón azul que dice vincular listo aquí esperamos otros segundos más y listo con esto ya vamos a poder ver las notificaciones del teléfono en el smartwatch y también vamos a poder controlar el teléfono desde el smartwatch esto es el paso número 2 el tercer paso es poder configurar qué aplicaciones tienen que enviar notificaciones del teléfono al smartwatch para eso tenemos que ingresar a la aplicación aquí en la aplicación vamos a donde dice notificaciones push tocamos y aquí marcamos o desmarcamos la aplicación que nos va a enviar o la aplicación que no queremos que nos envíe las notificaciones por ejemplo aquí hay unas cuantas esta no, esta sí, esta sí, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no y ya está y si por si acaso alguna aplicación no aparece tenemos que ir en la parte de abajo y marcar la opción que dice other tocamos o lo activamos y con esto ya hemos activado todas las aplicaciones que queremos que nos envíen las notificaciones aquí a nuestro smartwatch si llegaste hasta este punto y todavía no puedes vincular tu reloj seguramente es que no has activado las opciones de ubicación en el celular como ves yo lo tengo activado y por eso lo ha podido encontrar muy fácilmente en el caso de que no hayas podido vincularlo únicamente activa la opción de ubicación y vuelve a intentar una vez que ya has hecho todo esto ya vas a poder controlar el celular desde el smartwatch por ejemplo yo tengo aquí las opciones de llamada vamos a hacer por ejemplo una llamada vamos a encontrar aquí el marcador aquí está marcador voy a tocar 1, 2, 3 solamente para probar llamando ya he podido hacer una llamada y en el caso de que me llegue una llamada y en el caso y en el caso de que recibas una llamada vas a poder también contestarla o rechazarla directamente desde el mismo smartwatch así que todo esto sirve para poder recibir notificaciones y llamadas en el smartwatch desde el teléfono para configurar las fotos también tenemos la opción de poder hacerlo directamente desde la misma aplicación una vez que ya lo hemos descargado de la manera en como les dije desde apk pur así que para poder cambiar la foto únicamente tenemos que ir acá donde dice push de esfera tocamos y aquí vemos tres opciones del indicador o sea las que vienen aquí por defecto también acá tenemos dial y también tenemos la opción custom dial en esta opción nosotros podemos seleccionar nuestra propia fotografía únicamente tenemos que ir a esta opción y seleccionamos la imagen que quisiéramos por ejemplo puedo tomar una foto o alguna que ya tengamos en el álbum voy a seleccionar alguna por ejemplo esta de acá la de el loguito voy acá ubicarlo mejor ahí está aceptamos y listo aquí puedo yo por ejemplo indicarle al reloj que la hora esté en la parte de arriba esté en la parte de la izquierda que esté más a la más aquí más acá más abajo donde ustedes mejor les parezca una vez que ya está como ustedes quieren únicamente guardan cambios y aquí esperan que acá la barra de porcentaje pueda terminar de 0 a 100 esto puede tardar varios segundos así que únicamente esperan y cuando ha pasado ya el tiempo necesario vean que nos dice que ya se cambió con éxito la imagen y listo aquí tenemos nuestra imagen personalizada cambiada desde la aplicación así como hemos colocado nuestra propia foto aquí en el smartwatch también podemos agregar ciertos GIF por ejemplo voy a mantener presionado la pantalla voy a la derecha a la izquierda y aquí me muestra algunos GIF por ejemplo este de aquí para que ustedes puedan agregar un GIF van a tener que buscarlo y que les llegue creo yo por sorpresa porque eso sí no se los puedo asegurar aquí en la opción que dice Dial Digital así que esta es la manera de poder agregar fotos personalizadas o también fotos en formato GIF lo malo sí es que no podemos seleccionar algún GIF propio alguno que nosotros quisiéramos no, no se puede yo he intentado seleccionar o buscar algún tipo de GIF y únicamente me reconoce las imágenes estáticas no hay forma de agregar un GIF personalizado al menos yo no lo he podido lograr así que esta es la manera de cambiar el fondo de nuestro smartwatch aquí lo tenemos y finalmente la última configuración sencillísima que tenemos aquí en este smartwatch HW22 Pro es que podemos manejar la música o videos desde nuestro propio smartwatch por ejemplo vamos a ir acá al menú de configuración y vamos a buscar la opción de música bluetooth aquí está música bluetooth tocamos y vean que aquí yo tengo reproduciendo un video voy a poder darle play voy a poder darle pausa ahí está voy a poder ir a la siguiente canción a la siguiente video al video anterior y lo mejor de esto es que también puedo subir directamente el volumen del teléfono aquí en el smartwatch ahora dirán de qué me sirve subir el volumen si es que yo aquí está voy a poder seguir escuchando la música en el mismo smartwatch así que para poder escuchar la música en el mismo teléfono y poder controlarlo desde el reloj lo único que tenemos que deshabilitar es esto de aquí vamos a ir acá a las opciones de bluetooth vamos a ir acá a nuestro smartwatch y aquí vamos a desmarcar la opción que diga audio de medios desmarcamos, acá aceptamos dice que se va a deshabilitar el perfil no importa, aceptamos vamos a esperar, ya está no nos saltó ninguna advertencia ahora vamos a volver aquí al video vamos a volver también acá a la música bluetooth del smartwatch tocamos y le doy play ahí está listo ahora sí ya se escucha directamente el audio en el teléfono y puedo yo subir el volumen o también puedo bajar el volumen así que esta opción me parece muy muy útil algo que pocos smartwatches de este tipo lo tienen porque algunos únicamente puedes controlar y escuchar la música desde el smartwatch pero cuando desmarcas la opción que hemos desmarcado la opción de medios ya se desvincula totalmente en este caso con este smartwatch hw22 pro si se puede hacer y muy fácil estas han sido ya todas las configuraciones básicas que necesitan saber para poder controlar su smartwatch o controlar su teléfono desde su propio smartwatch espero que este video les haya sido muy útil y si fue así déjalo ahí en los comentarios coméntalo compártelo y suscríbete al canal para más tutoriales revisados porque también reviso todo tipo de dispositivos a fondo así que suscríbete al canal para ver más cosas hasta la próxima